hola de nuevo y bienvenidos otra vez a mi canal de las lápiz en este vídeo lo vamos a poner a velocidad normal para que veáis como hago yo lo que son las sombras y las partes más oscuras de cada dibujo que me habéis pedido alguno que a ver si podía hacerlos en lo que es velocidad normal para ver cómo se hace así es que aquí en este vídeo lo vamos a ir explicando poco a poco como veis primero lo que hacemos es remarcar la parte más oscura este es un laticero combina 4b vale y lo que hago es esfuminarlo con el dedo ya que en este tipo de dibujos tan pequeños lo que es en la parte del cabello la grasa que tenemos en las manos a la hora de difuminar le da un tono muy bonito a mí me gusta mucho lo que es para la parte del cabello que no necesitamos digamos unos detalles exagerados luego ya terminaremos los detalles con lo que es con el lapicero y borrador pero para lo que es darle el tono más fuerte como podéis ver se hace muy bien así aparte queda una terminación que le gusta bastante acordaros siempre ahora que un cabello dibujar siempre los pelos en el sentido en el que van no cambieis el sentido de cabello porque si no no quedaría realista es una mina 2b como veis al separarse digamos de las partes más sombreadas del dibujo le doy pues como una mina menos blanda un 4b sería mucho más blanda mucho más oscura por eso es el que uso para lo que son las partes más oscuras como podéis ver siempre en el sentido de lo que son los pelos que nos he comentado y remarcando siempre empezando con zonas poquito a poco con las pequeñas ya os cogéis una zona y hasta que la terminéis muy despacio veis que le pago siempre lo que son los pelos o los tonos en el sentido en el que tiene cabello aquí llevo unos pequeños pelos fuertecitos en el mismo sentido y ahora veréis también cómo sacamos luego luces en el cabello con el borrador seguimos marcando lo que es la zona esta dentro de la parte oscura es la que menos oscura tiene menos oscuridad tiene menos sombra y ahora continuamos en este otro lado que aquí como veréis como ya lleva mucho más sombra esta parte de la cabeza lo que hacemos es con la mina 4b le marcamos lo que son las zonas de sombra todas las partes oscuras del cabello siempre recordaros en el sentido del pelo difuminamos y volvemos otra vez esto es siempre lo mismo es un poco pesado pero la verdad que la terminación queda muy bonita cuando se hace así poquito a poco y pelo a pelo queda muy bonita como veis ya va cogiendo tono porque son los tonos más los pobres que es a base de capas por decirlo de alguna manera son capa tras capa si continuamente empezado desde arriba para abajo veis al difuminar con el dedo el tono que deja en la terminación esa me gusta mucho por aquí he adelantado un poquito para que lo veáis como saco los brillos del cabello digamos las canas por decirlo de alguna forma los pelos blancos con este borrador que es un monopero y es muy finito y para sacar los cabellos la gracia se saca muy muy bien y así poquito a poco le seguimos dando lo que son todas las partes oscuras es dibujando siempre lo que son las partes más oscuras luego volveremos a sacar luces con el borrador poquito a poco para que lo veáis como va cogiendo bastante tono la parte más oscura aquí estoy usando un 4b depende el dibujo ha llegado a usar hasta un 8b pero en este realmente estamos haciéndolo con un 4b y con un 2b lo que es toda la parte de sombras remarcando primero toda la zona más oscura que es lo que le da al dibujo el volumen como podéis ver a la hora de difuminar con el dedo le va dejando un tono y se difumina bastante bien luego para hacer los pequeños detalles volvemos a usar el borrador y aquí remarcando bien toda la zona oscura que ya veréis como queda bastante bonito me gusta mucho desde luego la parte esta con el borrador cuando saquemos las luces cuando saquemos las luces y sombrándolo con lo que es el portal en la línea de 4b y difuminando con el dedo como veis ya va cogiendo un tono bastante bastante bueno, bastante oscuro que es lo que te hace coger volumen al dibujo el contraste de claros y oscuros es lo que nos va a dar el volumen del dibujo aquí con el borrador volvemos a sacar luces algunos pelos sueltos algunos reflejos el cabello y como veis se me marca bastante marcamos un poquito las zonas claras de la ruja que no habéis visto y aquí pues volvemos a dibujar cabello pero ya prácticamente lo tenemos terminado remarcamos un poco la sombra de lo que es la oreja y las luces y aquí pues vamos sacando pequeñas luces de sombra al flejo con lo que luego le da toda la naturalidad y luego para matizarlo un poco como veis te doy un poquito con el dedo para matizarle un poquito más vamos a oscurecer un poquito la parte esta de la cara que son las arrugas de la piel las marcamos un poquito para dar más sombra y marcar un poco más las arrugas aquí las arrugas de la piel siempre marco lo que es la parte oscura y aquí veis ya con un esfumino ya le damos porque este ya es una parte un poquito más delicada que tiene que quedar más suave y con el esfumino también es un poquito más suave para hacerlo y tenemos un mejor control de lo que es el trazo que con el dedo marcamos toda esta parte oscura como veis va cogiendo volumen, bastante volumen no os asustéis a darle bastante tono porque luego siempre se le puede quitar o esfuminar un poco como es este caso lo vamos afuminando y cuanto más contraste más volumen le vais a dar al dibujo continuamente es a base de capa poquito a poco difuminando luego con el esfumino la parte de la cara como veis ya va cogiendo bastante forma remalcando lo que es todas las partes oscuras y ahora vamos a empezar la parte esta de aquí arriba una pequeña arruga que tiene en la piel marcando marcando la parte oscura difuminándola que se vea bien lo que es remarcada este es un dibujo además que lo bonito es las arrugas de la piel de la cara que se note el contraste del claro y oscuro que es lo que va a dar volumen como veis con el mismo como veis con el mismo con el mismo que hemos limpiado antes os sirven muchos sitios para dar un poquito de sombra sin tener que usar el lapicero y aquí volvemos a marcar parte oscura de lo que la parte que está pegada debajo del cabello pegada a la cara dándole un poquito más de sombra y volvemos con el esfumino volvemos a remarcar un poquito con el lapicero lo que es la vena esta que se le embarca a lo que es a la frente y con el esfumino matizamos lo que es el trazo para que no quede un trazo tan remarcado y con el mismo grafito que va pegando en el esfumino si os fijáis nos sirve para ir marcando estas zonas que tiene sombra pero no es una sombra exagerada por lo cual con el mismo esfumino manchado girándole despacito y con cuidado lo podemos marcar perfectamente bueno y esto es todo por por este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en en el próximo vídeo sin nada más deciros que no os no olvidéis suscribiros y nos vemos de nuevo en otro vídeo no 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 no